Bienvenidos, es tiempo de pensar cómo reforzar la seguridad y partimos de la declaración que nos dio la ministra de gobierno en su última función en esa condición antes de pasarse al ministro del interior el domingo, declaración que recordamos en el programa de ayer cuando hablábamos de cambios urgentes cuáles y la seguridad estuvo entre las prioridades. Pero hoy es preciso profundizar más con dos profesionales que desde distintas vertientes conocen mucho de esa materia, un penalista, abogado, Nino Casanelo y un ingeniero que por fin puede venir al estudio a quien hemos requerido algunas veces vía Zoom y cuyo pensamiento necesitamos explorar con más profundidad en el set, Santiago Garrido. Los próximos 60 minutos lo que ellos digan será determinante respecto a lo que el gobierno no sé que está en proceso de decidir. Este es Vera Asúmane, un comunicador que desde 1975 ha sacudido la televisión con formatos y estilos polémicos, sin ocultar sus simpatías y jactarse de objetividad, pues el periodismo de opinión siempre asume una posición. Bienvenidos a coincidir o discrepar con Vera, a su manera, opinión con propósito, democracia. A propósito del tema de esta noche, lo continuaremos mañana con Joseph Umair, un experto internacional en terrorismo y crimen organizado, invitado por la cofradía de La Posta que va a dar una conferencia a partir de las 18 horas en la U.S., con clave en el cual van a estar también Eduardo Reynoso, Liz Valareso y la ministra del Interior, Mónica Palencia. Les recuerdo que nos pueden seguir por Facebook y YouTube de Vera, a su manera. Estamos en Extreme TV Cable, que es canal 15 de Vito TVO, cumplen 10 años en estos días, 709 si prefieren alta definición, DirecTV es el canal 194 de Manavisión, canal 9 señal abierta solo en Manaví, en esas dos cableras que son las mayores del país y en todas las demás, salimos gracias a RTU, en DirecTV 177, en CNT 12, en TV Cable 69, en Claro TV 30 y en Cable Unión 09, en Radio 101.3 FM, Radio Centro, en audio y en imagen para sus plataformas digitales, Candela con K, 89.3 FM en Manaví, la bonita del centro del país se llama en Río Bamba, 89.3 FM, también la otra emisora que nos retransmite, pero para Chimborazo, con Topaxi y Tunguragua incluidas. Y, Quito, Radio Única, 94.5 FM. María Clara, tu niño te va a tocar trabajar la próxima semana y relevarme un día de paso, te anticipo. Bienvenida. Gracias, Carlos, a ti y a todos nuestros amigos televidentes y radioescuchas que nos acompañan como siempre en este programa. Vamos a iniciar con recientes declaraciones a la cadena internacional France 24. El analista, político, sociólogo y además articulista del universo Simón Pachano dejó en claro que la consulta con medidas aprobadas a favor de la seguridad abren la posibilidad de nuevas medidas, a su vez, contra la violencia en el Ecuador. Ecuador era un país de paz, un país muy tranquilo en términos de seguridad ciudadana. Esto ha cambiado mucho y ha generado una, digamos, un sentimiento de indefensión de las personas que se traduce en un pedido de mano dura. Y lo que ha hecho el gobierno con esta consulta es fundamentalmente responder a ese pedido y plantear una serie de medidas que estaban en las preguntas de la consulta que ahora podrá aplicarlas. Insisto que de una manera mucho más fuerte como le viene planteando la ciudadanía. Me parece que hay una buquelización en gran medida de este aspecto en Ecuador. No con las dimensiones, no con la fuerza que ha tenido en el caso salvadoreño, pero hay una, digamos, hay una emulación de ese modelo. No, no la hay. Yo discrepo, pero respeto el criterio de Simón. Ojalá la hubiera. Aquí la gente ve solo los resultados después de cinco años de lo que Bukele hizo en El Salvador, que fue un proceso que tuvo etapas que no se puede acelerar, que comenzó ocupando una serie de instancias, primero en el Poder Judicial depurándolo y luego en el sector legislativo obteniendo una mayoría legítima para desde allí proceder a lo que recién se sabe. Es decir, más de 40 mil personas detenidas, siete mil inocentes que poco fueron liberados y simultáneamente la construcción de una serie de elementos de alivio y promoción social que se llaman cubos, llaman 11, para no solo dedicarse a atacar las causas, perdón, no solo dedicarse a atacar los efectos, sino las causas de la delincuencia. Y ese es un proceso en construcción, en marcha, que tiene fases y recién va por la tercera y que ha merecido inversión internacional y concurrencia de turismo como el mejor aval de que funciona bien. Y perdonen que me detenga en esto porque estuve allá, conozco la experiencia, ojalá hubiese alguien que tenga los huevos en este país de emular una cosa así, en democracia así, pero forzando al máximo la ley para un autoritarismo que es el extremo de la ley al máximo democrático y no para lo otro que se llama totalitarismo. Entonces, basta ya de desprestigiar a eso, basta ya de distorsionar eso. Ojalá aquí se hiciera una cosa parecida. No es perfecta, acabo de decir que cogieron presos a siete mil inocentes, lo reconoce el régimen, que no es perfecta, que no es infalible, lo que fue inevitable y que...